Cuando la noche desperta, hay algo en mi alma que vuelve a brillar Con la luce de las estrellas y mi sentimiento te vuelvo a encontrar Quiero que los niños traen los ojos, que no pregúntes la ronda Quiero que la noche desnudez con esa herencia, que ya no puede en tu alma Paso en las horas, ganando, oyendo en el mundo la misma canción Porque el tiempo que vale lo mantiene la figura de mi corazón Quiero que los niños traen los ojos, que no pregúntes la ronda Quiero que esta noche desnudez con esa herencia, que ya no puedo enmarcar Deja que tus sueños sean las que se van, libres todo el mundo en mitad del mar Creo que la vida siempre es solo sin igual, de los buenos tiempos siempre te abre el mar Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar Porque aprendiz con esa herencia, que no pregúntes la vida Por todo lo mal, algo bueno te da Quiero que los niños traen los ojos, que no preguntes nada más Quiero que esta noche desnudez con esa herencia, que ya no puedes volver Deja que tus sueños sean las que se van, libres todo el viento en mitad del mar Creo que la vida siempre es solo sin igual, de los buenos tiempos siempre te abre el mar Deja que tus sueños sean las que se van, libres todo el viento en mitad del mar Creo que la vida siempre es solo sin igual, de los buenos tiempos siempre te abre el mar ¡Suscríbete al canal!